¡Ay, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Vete, vete, vete! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ay, cuidado! ¡Ya, ya! Mira, Melena, vete por ahí. Que nadie te vea. Vamos a ir por acá. Ok, ok. Señorita, un momento. No se puede ir a ninguna parte. Está sonando la alarma y claramente se ve que usted tiene algo que no ha pagado. No ha pasado por la caja. No, no. No, señor. No es así. Yo jamás me llevaría algo aquí si eso es lo que está insinuando. Y yo simplemente quiero salir porque ya me voy a mi casa y no quería comprar nada. Pues yo no creo que la máquina detectora esté fallando ni mucho menos la alarma. Así que voy a proceder a revisarla. Colabore. Y no se preocupe que no voy a tocar nada que no deba. ¿Segura, señorita? Todavía está tiempo de decirme si ha cogido algo. Ya le dije que no. No he cogido nada. ¡Danilo! Es que es bueno que la agarraste. ¿Por qué esta chica se está llevando cosas de este local? No, no, no. Déjala. Déjala, Angie. Que yo ya la revisé y parece que hay que llamar al técnico. Está fallando la alarma. ¡No, Danilo! Yo estoy viendo las cámaras y las guardo aquí. Así que dame esto. No, no, no. No se diga nada de qué hablar. Esta es mi sandía. Yo no me estoy llevando nada de aquí. ¡Aquí usted metió las manos! Angie, Angie, Angie. No le puedes hacer eso a la cliente. ¡Espérate! ¡Espérate, Angie! 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 ¡Calmate, sí! ¡Déjala, déjala! ¡No! ¡No, mía! ¡Se la está llevando! ¡Señorita! O sea, no se puede ir a ninguna parte. ¡Ay, pero ¿de dónde quiere que me quede entonces? ¡Déjeme, tranquila! ¡Dame, dame esto! ¡Otra vez! ¡Espérate, suéltela! ¡Espérate, Angie! ¡Espérate, Angie! ¡Espérate, suéltala! ¡Espérate, suéltala! ¡Ah! ¡No! ¡¿Se dan cuenta?! ¡Te lo dije! ¡Y sandía! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué, qué está viendo? ¿Qué? ¡Es una sandía! ¡No, vea! ¡Aquí no hay nada! No, pero es que... Pero es que yo vi que había guardado las cosas ahí. No, yo le dije no sé que la había revisado. Yo no le encontré nada. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Me tienen que dar una sandía? ¿Me dan dinero para comprarme una? ¿Por qué eso era para comer? Cálmense, señorita. Sí, lo que menos queremos es tener inconvenientes acá en el negocio. Eso nos espanta a la clientela. Hagamos una cosa, mire. Tenga este dinerito para que compre otra sandía y hagan de cuenta que no ha pasado nada y le pido una disculpa nuevamente por lo que mi compañera hizo. No, no, no. Aquí sucede algo. Yo estoy segura de que ella sí se llevó las cosas. Es más, síguela. Te apuesto un mes de tu sueldo. ¿Y tú me curas acá? Sí, sí, yo tengo ganas. Yo no creo, pero... ¡Algán, cómo dice! Dime que está bien, Milena. Sí, sí, está, está bien. Se está despertando. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Sí pudiste librarte de ese guardia? Sí, sí, ahí igual se me cayó la otra sandía, pero no pasa nada. Y sí, sí, logramos sacar todo, ¿verdad? Sí, aquí está todo. Ay, bueno, eso es lo bueno, que tenemos eso para la niña y... Pero hay una cosa que falta, Milena. ¿Qué? Se nos acabó la leche para la bebé. Del apuro yo no pude coger nada de eso. Se me pasó por alto. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo más conveniente es que yo me revivese por eso, ¿sí? No, no, Roger, ya no, ya. Si nos acabaron hasta las frutas con las que hacíamos eso y no tenemos opciones para nada. Pero no tenemos ni para hacerle una colada a algo, ya se va a despertar y va a tener mucha hambre. Yo me trajo un pedazo de sandía, lo dejo ahí ya. El que se cayó lo alcanzé a recoger y con eso le podemos dar hasta mientras, no sé. Pero ya irte y no sé si vayas a regresar o algo así, yo no me puedo caer sola con la niña. ¿Con qué ahí están? Tienen una hija, pero pobrecita, se ve que no tienen casa, que duermen ahí, a la intemperie. Por eso es que hacen lo que hacen, tienen necesidades, pero nada justifica eso. Qué pesar de esa familia, no merece estar en esas condiciones, tengo que hacer algo. ¿Será que me les acerco o no? Voy a traer algo. Pues sí, Milena, tienes razón. Entonces, ocúpate de las cosas y Dios proverá, ya. Sí. Listo, Angie. Estas cositas me las voy a llevar, ¿sí? Ahí me las anotas y fin de mes, ya sabes, me descuentan. Pañales, Danilo. ¿Para quién? Ah, un sobrino mío que todavía está pequeñito y necesita pañales. No, Danilo, pero si tu sobrino está en el colegio, ¿de qué sobrino me estás hablando? Ah, no. Danilo, mira, tú sabes que eres mi amigo, pero yo aprecio demasiado a Selena y si tú la estás engañando, yo le voy a decir. Angie, ¿cómo se te ocurre pensar en una cosa de esas? Si tú me conoces muy bien, yo sería incapaz de engañar a mi familia, yo a Selena la amo. Pero, ¿entonces qué? ¿Para qué llevas eso? Ya, ya, es para un vecino que dé bajos recursos y me da mucho pesar y voy a hacer este pequeño detalle, nada más. Es mucho, es mucho, ¿no? No, ahí cúbreme que está la hora del almuerzo, ¿sí? Y espero que me hagas un descuento, mira que no llevo ni fondo. Ay, ya, ya, Danilo. Chao. Mi amor, mira lo que encontré. Sirve para nuestra bebé, solo le tenemos que arreglar esta llanta y ya. Royer, yo te iba a tirar esto. Mi amor, pero ¿de dónde sacaste eso? Está muy lindo. Pero ¿y esto qué es? Lo que nos hacía falta, Milena. Y mira, dice de parte de su gran amigo, Danilo. Danilo. La toallita, la leche. Ahí está. ¿Pero quién trajo esto? No sé, amor, yo estaba dormido. Una bendición de Dios, yo te dije que Dios proveerá. Danilo. Yo creo que, yo creo que sé quién es. ¿Es en serio? Sí. Entonces, amor, hay que agradecerle de alguna manera, no sé. Hay que buscarlo y... Sí, sí. Sí, amor, tienes razón. Dejemos estas cosas aquí. Guarda todo bien. Ey, señor. Ey, tranquilo. ¿Qué quiere, el teléfono? No, no, no le vengo a hacer nada. Más bien, venía a agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Sabemos que usted es el que nos sonó esto. Sí, es que yo lo seguí después del almacén para ver a qué se dedicaban ustedes. Y me di cuenta que tenía una hija pequeña y de sus necesidades. Así que tuve ese detalle, pero no tenía nada que agradecerme, ¿sí? No, la verdad, don Danilo, nosotros le agradecemos mucho porque gracias a usted tenemos para darle comida a nuestra hija. No teníamos ni siquiera leche y usted nos dio eso. De verdad, estamos muy agradecidas con usted y qué pena que no tengamos nada para darle de cambio por lo que acaba de hacer. No tenemos ni dinero, ni siquiera una cocina para cocinarle algo, darle un plato de comida. Así es. No, no se preocupen, no tienen que darme las gracias. Gracias. Yo por un momento me puse en su lugar y como yo también fui padre a temprana edad, sé lo complicado que es eso. Y por eso decidí ayudarlos de alguna manera y espero que con esto se sientan mejor. Y lamento mucho por todo lo que han tenido que pasarnos. No entiendo ustedes por qué no buscan un trabajo estable. ¿No les da miedo que de pronto algún día la autoridad se los lleven y su hija quede por ahí sola? Es que en realidad sí lo hemos intentado, solo que no tenemos preparación. No somos estudiados. Además de eso, nos critican y nos toman de mala manera por cómo andamos. Piensan que somos indigentes. ¡Denilo! Señor oficial, son ellos. ¡Ya déselo! Tranquila, señorita. Cumpliré con mi deber. Permiso. No, no, pero ¿qué está pasando acá? Tiene que acompañarme. No, pero ¿a dónde se lo va a llevar? ¿Dónde se lo puede llevar? A que pague todo lo que ha hecho. Y no se preocupe, que usted también lo va a acompañar. No, señor oficial, tranquilo. ¿Cómo que yo? ¿Por qué? Así es, ella no tiene nada que ver. Yo soy el culpable de todo esto. Ay, sí, 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 ya. Si ustedes se llevaron las cosas de mi local, y tú lo sabías, Danilo. No te voy a decir nada nomás porque eres mi amigo. Pero yo te dije que ellos se habían llevado las cosas. Entonces fue ustedes. ¿Usted nos trajo esto? No, no, no me estás escuchando, niña. Fui yo. Yo fui la que hizo todo esto. Ay, porque en vez de, no sé, llamar al oficial, vienes y los ayudas. ¿Sabe qué? ¿Tú sabes por qué haces esto? ¿Cómo que por qué? Porque se llevan esto. Esto ni siquiera es suyo, es mío. Sí, va a tener que acompañarme. Eso fue lo que yo les di. ¿Sabe qué, señor agente? Llévenme a mí también detenido porque yo soy parte de esta organización. Yo soy cómplice. Yo les ayudé para que se llevaran todos a ella. No, 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 señor. No le hagas caso a quien le está mintiendo. Solamente son ellos y lléveselo. No hay problema, yo me llevo a los dos. A quien sea el culpable, me lo llevo. No, no tiene nada que ver, solamente ellos. No, no, llévenme a mí también. Tú sabes perfectamente por qué estoy haciendo todo esto, ¿verdad? Porque te portas así. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién me llevo? Llevenos a todos. No, 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 señor oficial. ¿Sabe qué? Retiro los cargos. ¿Estás segura? Sí, sí, señor oficial, estoy segura. Pero yo no... Sí, sí, señor oficial, no se preocupe por eso. En un momento puede pasar al local y le doy ahí el encarguito. Ah, ya, sí, sí me gusta trabajar. Con permiso. Gracias. Angie, no me queda más que agradecerte por cambiar de opinión. Mira que no te vas a arrepentir de hacerlo. Pero ellos no son malas personas, tienen sus necesidades y como no les dan trabajo, hacían lo que hacían en nuestro trabajo. Pero hay que entender la razón por la cual lo hacían, tienen una niña pequeña. Sí, señora, de verdad, muchas gracias por no delatarnos y decirle a la autoridad que se vaya. No, no me tienen que agradecer nada. A él sí, a mí no. Y, pues, este es suyo, ¿no? ¿Saben cómo me podrían agradecer a mí y a mi amiga? Cambiando de vida, dejando esas mañas atrás. No tienen que coger cosas que no les pertenecen. Por más necesidad que tengan, nada lo justifica. Danilo, yo tengo una idea y no sé si te parezca. Lo que pasa es que yo, como casi no paso en mi casa, necesito a alguien que me ayude con ella. No sé, a una chica que me ayude para mantenerla arreglada. Y no sé si tú, pues, ¿gustarías? No, sí. Sí, yo la puedo ayudar. Si también a trabajo, claro que sí. Estoy muy agradecida con eso. Y en mi local también necesito a un chico que me ayude. Porque, como ustedes vieron, yo solamente estoy sola con él y no hay nadie más. Sí, señorita, yo soy muy trabajador y muy honesto. Igual ella les puede enseñar. Si de pronto no sabes algo de trabajo y de limpieza, ahí se les tiene paciencia mientras aprenden. Sí. ¿Entonces acepta? Sí, sí, de verdad, muchas gracias por esta ayuda que nos está brindando. Muy bien. Se lo agradezco mucho. Entonces, ¿vamos? ¿Ya? Sí. Si quieres, vamos por su... Sí, podemos ir a ver nuestra hija. Ah, claro, disculpa, no sabía que tenía. Me imaginé, pero se me había olvidado. Entonces, vamos. Vamos. Gracias, Angie, de verdad. Qué buen corazón que tienes. De hecho, son los perfectos para el trabajo. Y sí que lo necesitan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miranda Rodríguez y aquí me encuentro con mi grupo de actores del día de hoy. Queremos que sepan que este video fue totalmente guionizado y dramatizado por nosotros. Y que ninguno de los actores que estamos aquí hemos sufrido daños físicos ni psicológicos. Porque en esta página no promovemos la violencia. Al contrario, queremos brindarles un contenido de calidad, con el único fin de dar un mensaje positivo para la sociedad. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!